Bienvenidos, amigos, familiares, vecinos, que han tomado bienestar en esta reunión. De manera que, dice la palabra de Dios que es una bienaventuranza, es una dicha. Aquel que tiene ese privilegio de escuchar la palabra de Dios, usted no está aquí por casualidad. Ningún ser humano puede interesarse en cosas espirituales. Ningún ser humano puede acercarse a lugares como este, por iniciativa propia. Nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre no lo trae. De manera que el hecho de que usted esté aquí, es una demostración que Dios está obrando en la vida suya. Y le trae para escuchar esta promesa. Escuchábamos la lectura de esta palabra de Dios, y dice el verso 13 de Romanos 10. Aquí hay una promesa. Cuando se habla de promesa, es un don conferido en gracia. Y esta promesa tiene el respaldo, tiene la garantía, de un Dios veraz. Un Dios de verdad. Dios no puede ser inconsecuente con su propio carácter. No. La única persona en quien podemos confiar sin reservas es Dios. ¿Y cuál es esta promesa? Dice aquí, serás salvo. Oh, ya hay muchas interrogantes en la mente de las personas. Serás salvo. Y comienzan a categorizar al pecador. Pecamos por mirar. Y luego, exponen diversidades formas de pecado. Pecados veniales, mortales, y qué sé yo. Y luego, llegan a una conclusión. ¿Quién puede ser salvo? Pero aquí la promesa sigue. Será salvo. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que el hombre, a quien el Espíritu Santo está usando para revelarle esta verdad. Es el hombre que dijo de sí mismo. Soy el primero de los pecadores. Y ese hombre, describe la condición de su propia vida. Éramos en otro tiempo, esclavos de concupiscencias. Viviendo en malicia. Y deleites diversos. Aborrecibles. Y aborreciéndonos unos a otros. ¿Sabe qué es lo interesante? Que en nada de eso hay acciones. Lo que Pablo está haciendo es demostrar el estado, la condición de cada ser humano. Somos pecadores. No por lo que hacemos. Sino por lo que somos. Ya es nuestra naturaleza. Pero la promesa sigue. Será salvo. Ahora, ¿por qué razón Dios está ofreciendo una promesa? De salvación. Bueno, dice la palabra de Dios. Que todo intento del pensamiento, del corazón, del ser humano, de continuo. Solamente es el mal. El Señor Jesucristo dijo lo real. Y resume lo que Él está enfocando. Y dice, toda esta maldad de dentro sale. Y contamina al ser humano. ¿Y cuál es la maldad? Del corazón. Dice. Sale malos pensamientos, adulterio, fornicación. Y toda la maldad. Pero, ¿cuándo comenzó esa maldad? David dice algo interesante. Dice que el impío se apartó desde la matriz. Dice, se descarrió. Y habló mentira desde que nace. O sea, que ya en potencia el ser humano. Aún en el estado de inocencia. Es un pecador. Separado de Dios. Y hay una consecuencia en el pecado. No sólo presente. Hay consecuencias que trascienden el tiempo. Que son eternas. En cuanto al presente. El Señor dice, el que hace pecado es un esclavo del pecado. No existe el ser humano enteramente libre. No hay persona moralmente libre. El dilema no es, obedezco a Dios o le desobedezco. No, el punto es, ¿a quién va a obedecer? ¿A Dios o al diablo? ¿La verdad o el error? ¿La justicia o la injusticia? A lo que el ser humano determina obedecer. Resulta en bendición o condenación. Pero no somos libres. Pero la promesa sigue, será salvo. Bueno, en el presente el Señor dice, el que hace pecado es un esclavo del pecado. La Biblia confirma algo más. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué cuadro más serio? Pero este pecado tiene consecuencias. El pecado entró al mundo por un hombre. Por el pecado la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. La muerte no es una posibilidad. Es una realidad. Tan real como que ahora es domingo. Hay un cementerio en el portal. A alguien se le ocurrió colgar una calavera plástica. Toda persona que va a dejar los restos de quien sea. Tiene que encontrarse con esa realidad. Y algo más. No solo se le ocurre colgar una calavera plástica. Puso un letrero. ¿Y sabe que dice el letrero? Como te ves, me vi. No, pero no ha terminado el letrero. Como te ves, me vi. Como me ves, te verás. ¿Cuándo? Esa es la gran interrogante. Usted tiene planes largos. Pero para una vida tan, pero tan breve. Y es tan breve. Que la Biblia compara. Imagínese, cien años de existencia. Pasan en el contexto de la eternidad. Dice como la lanzadera de un tejedor. Esas personas que hilan. Que confeccionan su propia ropa. La forma veloz con que. Bueno, así es comparada. La vida del ser humano. Es más veloz que un correo. Como un pensamiento. Como la flor del campo. Como el agua se escape entre los dedos. Así se escapa la vida del ser humano. Y ante esa guerra no valen armas. La muerte no es una posibilidad. Es una realidad. Yo no la deseo. Su presencia es desagradable. Pero aún así vendrá por usted y por mí. Mira que hay un problema serio. Y el problema no es cómo morir. El problema no es cuándo morir. El problema es. ¿Dónde estará su alma? Después de la muerte. La palabra de Dios dice. Está establecido al hombre que muera. ¿Cuántas veces? No existe reencarnación. No hay un ciclo. El hombre ha hecho tantas conjeturas de ello. No. La Biblia dice. Está establecido al hombre que muera una sola vez. ¿Y qué después? Después de esto dice el juicio. Se cumple lo que dice Salomón. El cuerpo vuelve al polvo. El alma vuelve a Dios. ¿A qué? Bueno. A ser sentenciada. Aquí se determina su destino eterno. Una eternidad con dos lugares. Uno de esos lugares es el cielo. Pero quiero aclararle algo. Es una triste realidad. La palabra de Dios dice. El malo. No habitará junto a ti. Por cuanto todos. Pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. El pecado ha hecho una división entre nosotros. Y Dios ha hecho ocultar. De nosotros su rostro. Para no oír. Es una separación eterna. Y por tal razón Dios está ofreciendo. Y dice. Será salvo. Y si el pecado no nos permite entrar al cielo. Entonces. ¿Dónde estará su alma después de la muerte? Quiero citarle la palabra de Dios. Apocalipsis 21.8. Pero los cobardes e incrédulos. Los abominables y homicidas. Los fornicarios y hechiceros. Los idólatras. Y todos los mentirosos. Tendrán su parte. En el lago que arde. Con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. Esto es algo terrible. Aterrador. El infierno es real. Está al final de una vida sin Cristo. El Señor. Habló. No una parábola. No era una historia cualquiera. Él dice. Hubo un hombre. Que si en nuestro medio. Estuviese ese hombre. Pues diríamos que es un hombre. De mundo. De parranda. De marcas. De fiesta. Cada día tenía un banquete. Cada día se vestía de púrpura. Y lo que menos esperó. La muerte lo sorprendió. Y dice la palabra de Dios. Que en el infierno. Abrió sus ojos. Estando en tormento. Y este es su. No fue. Es su. Experiencia. Anciando. Una gota de agua. Y dice. Estoy atormentado. En esta llama. Bueno el Señor hizo una comparación. De ese lugar. Si fue una comparación. Es mejor que te arranque. Un ojo dice. Es mejor que te corte. En una mano. Que ir al infierno. Que quiso hacer el Señor con eso. Intimidarnos. No. Él quiso mostrarnos. Una realidad. Dios no conoce. Un lugar peor. Que el infierno. Ser el llor y crujir de dientes. Es un lugar de tormento. El alma nunca va a morir. El fuego nunca se va a apagar. Pero la promesa está. Será salvo. Salvo de una condenación eterna. Salvo del poder. Y del reino de Satanás. Colosense dice. Que el Señor nos trasladó. Ahí la frase es. Nos arrancó. Del poder. De Satanás. Salvo de la ira de Dios. Será salvo. Ahora. ¿Cómo esa promesa. Fue hecha posible. Esta tarde tenemos. Algo que arde. En nuestros corazones. Anunciarle. Una gloriosa verdad. Palabra fiel y digna. De ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo. A salvar a los pecadores. Su mismo nombre. Encierra. El secreto y la razón. De su venida al mundo. Le pondrás por nombre Jesús. Él salvará. A su pueblo de sus pecados. Dice que él vino a buscar. Y salvar. Lo que estaba. Perdido. Pero como fue posible. Esa salvación. Dice el apóstol Pedro. Que Jesucristo tomó nuestros pecados. Los puso en su cuerpo. Los llevó a la cruz. Y en esa cruz. El justo. Murió. Por nosotros. Los injustos. Para llevarnos a Dios. De esa misma obra. En la cruz. San Pablo dijo. Jesucristo me amó. Se entregó a sí mismo. Por mí. Ya Isaías había enfocado. Esa cruz. Y él dice. Él fue herido. Por mis rebeliones. Molido. Por mi pecado. Y esta es la maravilla. De ese sacrificio. Hebreos. Dice algo interesante. Si el pecado. Es el que no nos permite. Entrar al cielo. Y que nos expone. A la condenación. Eterna. Bajo la ira de Dios. En esclavitud. En el reino de Satanás. Hebreos 9. Dice lo siguiente. Que por el sacrificio. De sí mismo. Jesucristo. Quitó de en medio. El pecado. Y en el capítulo 2. Dice algo más. Que por medio de la muerte. Venció al que tenía. El dominio. De la muerte. Esto es al diablo. Y libertar a todos. Una ley. Que nos condena. Él cumplió la ley. En mi lugar. Quitó el acta. De los decretos. Que nos era contraria. Clavándole en la cruz. Y había algo más. Un espectáculo. Que va más allá. De lo visible. Dice que exhibió. Públicamente. Principados. Potestades. Satanás. El infierno. Y todos los demonios. La muerte de Jesucristo. Asestó un golpe mortal. Al reino de Satanás. Pero faltaba un enemigo. Para que esta. Promesa. Fuese real. Él dijo. Proféticamente. O muerte. Yo seré tu muerte. O sepulcro. Yo seré tu destrucción. Y San Pablo. Dice algo interesante. Jesucristo. Oiga esto. Sacó a la luz. La vida. Y la inmortalidad. En el Antiguo Testamento. La hazaña más. Extraordinaria. Del poder de Dios. Fue cuando se abrió el mar. Pero eso palidece. Porque cuando él resucita. Él no necesita. Que el ángel. Remueva la piedra. Él salió a través. De esa piedra. Y sabe cómo. Dice Pablo. Por la super eminente grandeza. Del poder de Dios. Era imposible. Dijo Lucas. Que fuese retenido. Por la muerte. Los ángeles dan un anuncio. Porque buscáis al que vive. Entre los muertos. Y cuando él resucita. Estas fueron sus palabras. Todo poder me he dado. En el cielo. Y en la tierra. Y es que hay un solo Dios. Hay un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y ahora. Está tarde. Queremos garantizarle. Solo Jesucristo. Tiene el poder. De salvar el alma. Solo Jesucristo. Tiene el poder. De perdonar pecados. Solo Jesucristo. Tiene el poder. De dar vida eterna. Que vagas esperanzas. La de aquella mujer. Señor. Si hubiera estado aquí. Mi hermano. No habría muerto. El Señor le dice. Tu hermano vivirá. Así dice. Si él resucitará. En el día postrero. No. No dice el Señor. Ella ignoraba. Que estaba ante la resurrección. Encarnada. Ante el que es la vida. Yo estuve muerto. Dice aquí. Que vivo. Él vive. Que maravilloso. Yo soy la resurrección. Y la vida. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Si él tiene todo el poder. Ahora él hace una invitación. Venid a mí. Los trabajados y cargados. Yo no sé su vida. No sé la carga de su vida. Pero usted no tiene paz. Nadie puede ser feliz lejos de Dios. Nadie. Usted puede ser el hazme reír. Pero usted ríe por no llorar. Es una máscara. Es un fingimiento. Pero él dice. Venid a mí. Los trabajados y cargados. Yo no sé si la carga. De su vida. Es la prostitución. Yo no sé si la carga de su vida. Es el vicio. La drogadicción. La delincuencia. O la moralidad. O puede ser la carga de una vida religiosa. ¿Sabe qué es lo único que ha logrado la religión en usted? Alejarlo más de Dios. Alejarlo más de Dios. Él dice. Venid a mí. Traiga las cargas de su vida. De su pecado. Al Señor. Y aquí está la promesa. Serás. Salvo. ¿Cómo obtener esa promesa? Ahí está el problema del ser humano. Mira las. Mira la pregunta de aquel hombre. ¿Qué debo hacer? Para ser salvo. Es similar a lo que los judíos le preguntaron al Señor. ¿Qué debemos hacer? Para poner en práctica las obras de Dios. Pablo responde a ese hombre. Cree en el Señor Jesucristo. El Señor respondió a estos discípulos. Esta es la obra de Dios. Que creáis. En el que la ha enviado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El hombre religioso quiere guardar mandamientos. Para ser salvo. ¿Sabe qué dice Juan? Este es su mandamiento. Que creamos. En su Hijo Jesucristo. Juan dice. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. El que oye mi palabra. Y cree al que me envió. Tiene vida eterna. No viene a condenación. Pasa de muerte. A vida. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Esto no de vosotros. Es un regalo de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. No malentienda. El hecho de que la salvación es gratuita. No es que es barata. No es que es barata. Es que costó la vida del eterno Hijo de Dios. Es una. Es un precio. Que supera. El oro o la plata. Cosas corruptibles. Dice. Somos rescatados. Dice Pedro. Con la sangre preciosa. De Jesucristo. Ese es el precio. Para la liberación. La salvación de un alma. Pero sabe que es lo interesante. Como puede estar tarde usted. De él. Recibir esta promesa. Lo único que le separa. De esa promesa. Es una invocación. Todo aquel que invoque. El nombre. De Cristo. Será. Salvo. Hay algún testimonio de ellos. Pero sí. Sí. El hombre. Colgado. Condenado a muerte. En la cruz. Se dirige al otro. Y le dice. No temes tú a Dios. Estando en la misma. Condenación. Aquí estamos. Porque esto merece. Nuestros hechos. Este ningún mal hizo. Y sabe que le dijo. Y él invocó el nombre. Señor acuérdate. De mí. Cuando vengas. En tu reino. El primer trofeo. De la gracia. El primer fruto. De la aflicción. Del alma. Del Señor. Está en el cielo. Un hombre. Entró al templo. Era tan indigno. No deseaba. Ni siquiera. Alzar su rostro. Al cielo. Dice que se golpeaba. El pecho. Y él decía. Invocó el nombre. Dios. Dios. Se propicio. A mí. Pecador. Hay alguien. Esta tarde. Cansado. Del pecado. Con una vida. Malgastada. Una vida vacía. Hay alguien. Que quiera venir. Con sus pecados. Para obtener. Esa salvación. Esto es urgente. Es aquí ahora. Dice la Biblia. Ahora. El día aceptable. Es aquí ahora. El día de la salvación. Y esta salvación. Es grande. Dice la palabra de Dios. El tiempo es. Ahora. Pero hay que acudir. Con urgencia. Ven y luego. Dice. Estemos a cuenta. Escapa por tu vida. Antes que perezcas. Buscada a Jehová. Mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto. Que está cercano. ¿Dónde va a invocar ese nombre? ¿Dónde va a creer? Para ser salvo. No precisamente en un local. En este instante. Aquí. Puede usted. Recibir esta promesa. Pero es en el corazón. Dice. Con el corazón. Se cree. Para justicia. Con la boca. Se confiesa. Para salvación. ¿Qué es creer? Usted debe reconocer. Que es un pecador. Condenado. Bajo la ira de Dios. Camino al infierno. En el reino de Satanás. Muerto en delitos y pecados. Que vive sin Dios. Sin esperanza. Haga un alto a su vida. Traiga su pecado a Jesucristo. Creyendo en él. Creer que en esa cruz. Jesucristo murió por mi pecado. Eso es creer. Creer que en esa cruz. Jesucristo murió. En mi lugar. Que recibió el castigo que yo merecía. Ahora debo recibirlo. Como el personal. Salvador. De mi alma. El tiempo es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Hay alguien. Hay un himno. Que tiene una letra. Muy solemne. Sin Cristo morir. Que esperanza tendrás. Morir sin ser salvo. Perdido estarás. No corras el riesgo. De eterno penar. Entrégate a Cristo. Te quiere salvar. Dice otro himno. ¿Cómo puedes pecar sin temor contra Dios? Echando en olvido su amor. ¿Cómo puedes vivir? Rechazando la voz de Cristo. Tu buen salvador. Y hay una estrofa muy solemne. Cuando Dios. Haya puesto. Su trono de luz. Llamándote a su tribunal. Y buscar ese en vano. Refugio en Jesús. Que espanto y terror. Sentirás. Ya no será tu salvador. Será un juez. Sin compasión. Eso es lo que vas a encontrar. El que en él cree no es condenado. Dice la Biblia. El que no cree ya. Ha sido condenado. Porque no ha creído. En el nombre. Del unigénito hijo de Dios. Señor está. Esperando. Que le traiga sus pecados. Que clame a él. Eso es invocar. Clamar. Llamar. Para que él. Por gracia. Le dé. El perdón de sus pecados. La salvación de su alma. Y la vida eterna. Señor nos bendiga. Amén. 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 Amén.